comenzamos el tutorial realizando lo que son los pétalos de las flores de lirio hemos trazado el molde a lo que es el foamy en este caso es el color blanco hemos cortado lo que es la pieza y ahora vamos a proceder a pintarla como ustedes observan lo que he hecho es dos líneas por en medio del molde y ahora voy a trabajar lo que es la parte de atrás voy a trabajar el color verde comienzo haciendo una línea remarcando la que hemos trazado y ahora voy a difuminar el color hasta la parte del medio para que se haga más fácil yo he utilizado un pañito humedeciéndolo un poco con agua ustedes pueden ir notando que si es necesario se puede difuminar también lo que son los extremos si retira mucho la pintura con el pañito solo se tiene que volver a remarcar con el pincel para que quede más intenso el color como ven así me ha quedado ahora voy a trabajar la parte frontal en la parte frontal voy a necesitar pintura rosada y también voy a remarcar lo que es la línea y también difuminar hacia el centro del pétalo con el mismo color hay que recordar que es necesario que quede más intenso el color desde la parte de donde comienza el mismo procedimiento se hace con cualquier color de foaming que queremos realizarlo como ven así me ha quedado solo voy a remarcar un poco más de la pintura ya que al secarse se va a poner mata y necesito que sea más intenso el color en el comienzo luego vamos a proceder a colocarle unos puntitos en pintura café como unos lunarcitos tenemos que realizar este mismo procedimiento en 6 pétalos esta flor lleva 6 pétalos en la parte frontal le podemos dar un poco de relieve como formando lo que son los extremos del diseño por cuestión de tiempo del video no estoy dando el tiempo de secado natural pero prácticamente es así como se realiza ahí tenemos lo que es el pétalo ya he realizado unos cuantos más antes pero necesito tener en total 6 ahora vamos a realizar lo que he pintado de las hojas este tutorial yo lo he compartido en mi canal ya que este mismo hoja se puede utilizar para cualquier flor que vayamos a realizar la variante que tiene en cuanto a los pétalos es que voy a hacer estas rayitas en la parte frontal para que sirvan de las vetas como pueden ver es lo mismo resalto la línea del medio y difumino desde abajo hasta el centro de la hoja hay que procurar que sea un color diferente al foamy para que se puedan notar todos los efectos del pintado de los que son los 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 Una parte de enfrente voy a tratar de pintar lo que son también las dietas para que quede con el marcador que son las líneas y con el exceso de pintura que me ha quedado en la cuenta voy a ir conmigo. Si quiero darle unos toques de luces voy a utilizar unos cuantos rayitos de pintura amarilla y también lo difumino. Esto es cuestión de ponerse creativas en lugar. Yo aquí tengo otros que ya he realizado anteriormente. Si se fijan no me ha quedado igual, pero eso es lo divertido del arte. Si queremos darle movimiento vamos a formarlo igual. Y le da un toque más realista a lo que es la hoja. En la medida que vayan realizando lo que es el proyecto van a ir deseando dejar las piezas con los diferentes movimientos que queramos. El foamy es tan moldeable que solo se recalienta y podemos dejarle en movimiento la forma que queramos. Así nos ha quedado ya lo que es esta hoja. Ahora vamos a proceder a hacer lo que son los pistilos. Voy a necesitar alambre, alambre del que sea más moldeable. Este es el que yo lo utilizo para hacer detalles en piñatas. Voy a necesitar 5 alambres de 5 centímetros. Y uno de 14 centímetros. Hay diferentes estilos de pistilos, los míos los quiero que queden bien firmes, por eso les hice con alambre. Una vez que tengo ya lo que son los alambres, voy a proceder a hacerle un detalle de enroscades dos o tres veces en los que no uno de los extremos del alambre. Y así nos ha quedado. Ahora voy a hacer gotitas con el silicón. Necesito que me quede toda la cantidad de silicón necesaria como para que haga una bolita. Mientras este se seca, estamos dándole vueltecitas para que él se acomode de manera que se haga lo que es una pelotita. Por el tiempo del tutorial no vamos a esperar hasta que se quede todo, entonces vamos a proceder a pintarlo. Y solo lo introducimos, lo que es la pintura. Y ya está listo para dejarlo secar. Y ya está listo para dejarlo secar. Una vez que está listo para dejarlo secar. Una vez que está seco vamos a forrarlo con el florate cada uno de los tallos. Y ya está listo para dejarlo secar, entonces vamos a volver a entrar . vamos a necesitar un poco de paciencia para poder hacer el terminado ya que son tan pequeñitos se prende a cortar un poco como les decía necesito 5 de 5 centímetros y de 14 centímetros ahora voy a necesitar un tallo de más o menos 40 centímetros donde vamos a montar lo que es todo el pistilo vamos a comenzar ubicando lo que es el pistilo de 14 centímetros dejando una distancia más o menos de 5 centímetros entre la orilla del alambre y la altura del pistilo esto para que resalte una vez que armemos la flor aquí podemos atar los alambres con hilo en esta ocasión con el floratei también queda ya sujeto luego vamos a ir ubicando cada uno de los pistilos más cortos la ventaja de utilizar alambre es que ustedes pueden moldearlo o ubicarlo una vez que lo hayan terminado ya lo forramos con floratei para dejarlo ya sujeto esto es lo que les decía que con alambre nosotros podemos ubicarlo moldearlo a donde nosotros deseamos aquí ya he terminado lo que es el montaje de los pistilos en el tallo ahora vamos a proceder al montaje de la flor como les decía voy a necesitar seis pétalos para lo que es la flor dos hojas el floratei y el pistilo y lo que es la pistilita de silicón vamos a apartar un momento de los que son los materiales y vamos a ir ubicando cada uno de los pétalos en el extremo aquí abajo vamos a colocar un poco de silicón y vamos a ir ubicando cada uno de los pétalos en el tallo voy a procurar que los pistilos resalten como ven así hay que ir ubicando cada uno hay que irlos intercalando primero colocamos tres y luego vamos intercalando los últimos tres amigos esta flor es sumamente fácil no necesitamos moldeadores termoformados si existen termoformados pero esta es más fácil lo hace de cualquier tamaño que ustedes deseen para arreglos en lo que son grandes aquí ya he ubicado tres pétalos ahora en estos espacios que me han quedado voy a ir intercalando los otros tres pétalos que me faltan que me han quedado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Normalmente siempre estamos acostumbrados a ver videos en foamy blancos pintados de color rosa o de color rojo. Pero yo he intentado hacer de varios colores, en amarillo, en azul, en rosado y en homogéneo. Y no necesariamente los títulos tienen que ser en el mismo color. También he probado hacerlos con escarcha, inclusive con gesa. Aquí ya tengo lo que es la flor, solo me falta ubicar lo que son las hojas. Voy a forrar primeramente el tallo. Ya que el alambre es muy liso y no me va a dejar pegar correctamente lo que son las hojas. Este forrado puede ser más fácil si lo hacemos desde un inicio o bien si lo determinamos al final. Vamos a ubicar las hojas. Hay que procurar siempre que quede donde haya un espacio en blanco para que cubra. Yo solo he colocado dos hojas. Ustedes pueden colocar más según el arreglo que vayan a realizar. Y así ya me ha quedado lo que es el lirio. Súper fácil. Y como les comentaba, yo he realizado en otros colores. Así me quedo en amarillo. También he intentado hacerlo en fumi magenta. Por rosa viejo, en morado, en azul. Y lo único que varía es el pintado. Amigos, si les ha gustado este tutorial, danos un like, suscríbete a nuestro canal y compártelo.